¡Gracias! 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 ¡No te repiten las historias! Lo que quieras, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Sólo ve ¿Qué hace? ¿Qué hace rezar? Sólo ve El fin Va a brisa tus burros El pensamiento Quiere día Va atrás La transformación Y ya verás Que siempre Voy a decir Shuffle band Shuffle band Si La mina con la velada ya Vamos, si, si Mirando Siempre hacia adelante Mirando Adelante Mirando Tu luz Es argumento No te dejes A boca A boca No te dejes De nada Se cierre Se quitas La corriente Mantén Tú me dejes Para poder continuar Mirando Siempre Hacia adelante Tu propia vida Escribirá No Transpiten Las historias No te quieres No Venga acá No No te digas Un муж Ah 地 No te duro No te n va Yo te doy Salud Tanta a poco plantar con el servicio de la sombra que es cierto eh siempre con la ciudad bueno se va terminando, se va terminando casi pasa sus semanas así que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!